16 estados liderados por republicanos entablaron una demanda contra el gobierno federal este viernes para poner un alto al Parole in Place. Esto es un cálculo político por parte de estos estados y grupos anti-inmigrantes que solo están enfocados en frenar cualquier esfuerzo que permita que los inmigrantes en este país reciban cualquier beneficio. El programa, que empezó a aceptar solicitudes el lunes, podría dar a medio millón de inmigrantes sin estatus legal que están casados con ciudadanos estadounidenses un camino hacia la ciudadanía. Se necesita para no vivir ilegalmente, para tener un trabajo seguro, para poder viajar. El fiscal general de Texas, quien encabeza la coalición de estados, dijo que está demandando a la administración Biden por su política ilegal de Parole in Place, la cual incentiva y premia la inmigración ilegal. Son personas que pueden obtener la residencia, simplemente el gobierno es crear una ruta alterna a lo que ya existía, no creando un beneficio adicional. El programa ha causado gran polémica en un año electoral en el que el tema de la inmigración ha sido de suma importancia. Muchos republicanos han criticado la medida, la cual dicen es una amnistía para personas que violaron la ley. Y es solo esperar que ningún juez permita que este tipo de politiquería realmente le dañe la vida a tantas personas. Por su parte, la Casa Blanca dijo que esta demanda va en contra de los valores de nuestra nación y que defenderemos enérgicamente el Keeping Families Together y nuestra capacidad de hacer que el sistema de inmigración sea más justo y equitativo. Hasta que no haya una decisión de la Corte, se debe utilizar el tiempo de forma correcta y someter los casos. En Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión.